¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! Según informaron los rebeldes, los dos navíos rechazaron los mensajes de advertencia de sus fuerzas. Los hutíes dijeron que continuarían tomando como blanco a barcos israelíes o a aquellos asociados con Israel, hasta que cese la agresión contra la franja de Gaza. Luego el mando central de Estados Unidos informó que un destructor estadounidense derribó varios drones el domingo, mientras asistía a buques comerciales en el Mar Rojo, que habían sido blanco de ataques desde Yemen. Los hutíes han disparado una serie de drones y ataques con misiles contra Israel, desde el ataque perpetrado por el movimiento islamista palestino jamás el 7 de octubre en suelo israelí, en el que murieron 1.200 personas según Israel. Yemen golpea a buque de Estados Unidos en un ataque de represalia en el Mar Rojo. No sé si ha salido esta noticia en las pregrabadas, pero bueno, ya sabéis un poco de qué va el tema. Ya teníamos nuestras operaciones contra la piratería, pero ahora parece que es más serio que esto. Si os digo la verdad, nosotros lo que íbamos a grabar en un principio, ya que habíamos grabado el canal de Panamá, vamos a aprovechar y vamos a ver cuándo grabamos el de Suez y todos los puntos calientes, todos los estrechos, así donde puede pasar algo, el del Golfo de Adén con el Mar Rojo, por ejemplo, pero hay alguno más. Aparte tenemos Gibraltar y luego tenemos esto que pasa por Copenhague y estas islas extrañas que alguien puso en medio. Entonces estos son una serie de puntos, Estambul, por ejemplo, también, esta serie de puntos estrechos que pueden cortar tranquilamente la circulación de mercancías y hoy en día no seamos nada sin este tráfico de mercancías por mar, que hay quien me dice, oye, por tren, tal, digo ya, pero tren es el menudeo, pero realmente los grandes portes se llevan por mar y cada vez hay más, incluso hace dos, tres años recuerdo que hubo una crisis de contenedores, no había contenedores para todo y estábamos en medio del COVID, pues no había contenedores, dice, ¿qué pasa? Los dejan, no, los contenedores van de ida y vuelta, pues había una crisis porque no había suficiente, los chinos construyendo barcos y los coreanos por un tubo. Bueno, pues resulta que, claro, cuando uno de estos puntos calientes se calienta mucho, pues tenemos un problema de abastecimiento y entonces los costes empiezan a subir porque tenemos que coger rutas alternativas y tal. Y al principio decíamos Somalia, piratería, aunque sabíamos que algo más había ahí, algo más había ahí, pero ahora es algo más serio, algo más serio porque ya hablamos, Antonio y yo, en su momento de la crisis del Yemen, también hablamos con Yago de cosas militares sobre el ataque a Arabia Saudí, a las naves de Arabia Saudí por medio de misiles, de misiles antiguos, vamos, de misiles antiguos soviéticos que eran capaces de destruir fragatas saudíes de primera clase y también hablamos de los ataques de drones. Bueno, pues todo esto se ha juntado y ahora tenemos un giri gai interesante en este estrecho, pues en toda la costa de Yemen, ya no solo dentro del Mar Rojo, sino el Golfo de Aden y claro, es que estamos diciendo que no es que esté, yo qué sé, que te digo, en Madagascar, bueno, por los rodeos, no, 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 para no pasar por Yemen, pues tenemos las alternativas que tenemos, son muy chungas, son muchos días de navegación y eso vale mucho dinero y eso afecta. Pero claro, ¿a quién interesa realmente que el Yemen ataque a ciertos barcos y a qué barcos ataca? Y es verdad que simplemente es que Irán quiere pelear contra Israel y por eso los rebeldes hutis, bueno, los rebeldes hutis, una de las facciones en la tierra civil está interminable del Yemen, pues son los que atacan. Pues parece que no es tan fácil y como siempre en el gran juego, pues me hago acompañar de los mejores. María, ¿qué tal? ¿Cómo ves tú este conflicto? Pues mira, ahora estaba, ahora mismo lo veo regulero en el sentido de que las apariencias, bueno, primero, buenas noches, hola a todo el mundo, ya estoy aquí así a saco. Sí que tenemos una idea de que la zona es una zona conflictiva, que siempre ha habido problemas, lo que decías tú de la piratería y demás y tal, pero que solían ser problemas aislados que se iban solucionando, se iban parcheando, por lo menos, a medida que iban surgiendo. Ahora hay una confluencia de conflictos y de intereses, o de conflictos de intereses, no sé muy bien cómo explicarlo, que hacen que sea mucho más, yo creo que es mucho más complicado de todo lo que aparenta. O sea, sí que es cierto que tenemos ataques de drones, intereses comerciales, rutas interrumpidas, necesidad de buscar caminos alternativos, la influencia o el reflejo del conflicto entre Israel y Gaza en esta zona. Aprovechar que Irán quiere meter la patita por debajo de la puerta o meterla en el riquicio para que no se cierre del todo. Y muchas más cosas que yo creo que no están ahí. O sea, que la situación es un poco, creo que excesiva. A lo mejor excesiva es la palabra, porque se haga lo que se haga, va a repercutir. Y va a repercutir en cada punto del globo, precisamente, porque lo que acabas de decir tú, el 80% de las mercancías viajan por mar. Y el canal de Suez, que es el, digamos, el principal perjudicado de toda esta situación conflictiva, es el que soporta la mayor parte del tránsito parítimo. Así que, que bueno, porque claro, hacia donde se dirige, hacia Europa, que somos los grandes consumidores. Exactamente. Y la fábrica del mundo, pues, está... Al otro lado. Al otro lado. Por cierto, déjame que diga una cosa, que son de estas cosas que aprendí en el cole y no se me han olvidado en la vida. Escarrega, Escarrega, Orensum, Granbet y Pequeño Bel, que son los canales de Dinamarca. Escarrega, y yo me sabía el de Escarrega. Escarrega, es verdad. Ostras, sí que te los has aprendido bien, y yo me parece que eso no me lo hicieron aprender. Sí, sí. Pero bueno, tendría que mirar un mapa, de hecho, me han regalado una esfera del mundo, de estas con lucecita y tal, más bonita, me la voy a poner aquí para los... Para el gran juego. Aquí, aquí me va a ir bien, oye, para ver las rutas marinas. Sí, 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 sí. Pues, sí, ese es otro de los puntos calientes. Bueno, puntos calientes digo geográficamente, ¿vale? Luego ya, hombre, pues, parece bastante... A no ser que pase alguna cosa extraña, ¿no? Y Dinamarca, ya una Dinamarca al norte y del sur, o del este y del oeste... ¡Buf, quiete y no corras! No parece que vaya a ir, pero es uno de los puntos calientes ahora mismo. Aunque, bueno, también hay que decir que las cadenitas de islas yo también las calificaría como puntos calientes, porque es muy fácil poner un lanzamisiles ahí o alguna cosa extraña, entonces... Pero bueno, eso es otro que cantar cuando hablemos de eso. Y, Antonio, ¿qué te parece a ti este conflicto? Porque tú y yo ya hablamos un poquito del tema, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Pues mira, yo qué sé, supongo que lo que pasa es que, siendo una zona en la que hay tantos factores que están funcionando y en el que ninguna de las piezas del puzzle acaba de encajar bien, pues lo más normal es eso, que en cuanto algo cede por un lado, pues todo el mundo pretenda aprovechar las circunstancias. Es evidente que la situación de los saudíes en Yemen y de sus aliados frente a los hutíes y sus aliados iraníes pues había alcanzado una situación bastante incómoda. O sea, eso ni se ha tranquilizado ni se ha terminado de ninguna manera. Eso está ahí candente. Y entonces, pues, bueno, los hutíes tenían bastante que ganar si la liaban parda ahí con el tema de lo de Israel, pero también porque Irán de alguna manera tenía que dar un puñetazo en la mesa, como ha estado haciendo estos días, que ha atacado objetivos en Siria, por ejemplo, y en otras zonas, en Siria y en Irak, para destruir lo que él dice que son los campamentos que han servido para preparar la cadena de atentados que se produjo el otro día en su país. O sea, yo creo que aquí están empezando a darse puñaladas en el proscenio o tras el telón. Se están ahí peleando a la manera, a la vieja usanza, como si estuviéramos en la Florencia del siglo XV, que se envenenan y se apuñalan y se hacen marranadas, pero sin que nadie les vea y a través de testaferros y de gente contratada y de todo esto. Y por otro lado, pues hay gente que sigue en su misma guerra de siempre, es decir, pues Israel va a lo suyo, Hamas va a lo suyo, los hutíes van a lo suyo, y mira, pues por esa maravillosa y magnífica sucesión de acontecimientos, ahora resulta que pueden pegarse a gusto y darse guantazos con toda la movida que se ha montado de esto de Gaza, pues ha permitido que de esta manera todo el mundo pueda intentar aprovechar la situación. Y entonces, pues nada, yo creo que todo el mundo está aprovechando para disminuir cuentas, para tomar posiciones, para decir aquí estoy, para acabar de cerrar asuntos. Y bueno, todo esto sobre la inmensa cantidad de la pila de cadáveres que se está montando ahí en Oriente Medio, como suele ser habitual, entonces pues veo más de lo mismo, lo que pasa es que claro, ahora hay otros factores que también están influyendo bastante divertidos, que es el tema del comienzo internacional, que en realidad, pues si lo miras, todo esto tampoco le ha afectado tanto, o sea, ahora miramos los números, si queréis, del cambio de transporte, de los desvíos de envíos, de los retrasos que va a haber con unas cosas y con otras, y lo comparamos, si queréis, con la situación que hubo de crisis en otros momentos, cuando se produjo el atasco, por ejemplo, en el canal de Suez, o cuando se produjo el COVID, cuando todas estas cosas, que se produjo una crisis tremenda, que tal, y me da que esto ni se acerca, ni se acerca a eso, pero lo que está pasando claramente es que hay un montón de gente que si aprovecharon para subir al doble el precio de la gasolina, así por las buenas, pues ahora están aprovechando para subir el precio de otras muchas cosas, o como ha pasado con el aceite de oliva y todo esto, están aprovechando para subir el precio de las cosas sencillamente porque así, de esa manera, pues sacan más pasta, trincan más pasta, y ahora ese canal de Suez es como si me dicen que así, Dolores Un, o sea, que me estabas comentando antes, es que me va a dar igual, yo lo que quiero es aprovechar el momento ese para, ya verás luego lo que pasa siempre, ¿no? Cuando se desatascue toda la situación, ¿va a bajar otra vez el precio como estaba antes o qué? O sea... Eso sí que sería una idea. O sea, para dejarlo, ¿no? Va, ya lo dejamos. Claro, no, no, es que, claro, ya... Total, la gente sigue pagando, cuando lo pusimos caro la gente sigue pagando, el sujeto tiene que bajarlo ahora, podemos ganar más. No, no, sin ningún sentido así del ridículo ni de la poca vergüenza, es decir, esto va así, claro, dices, vamos a ver, pero si... Luego, si quieres, lo analizamos porque lo estaban comentando precisamente unos economistas el otro día en una página que encontré de cómo se habían desviado el tráfico de mercancías, hasta qué nivel y luego eso cómo puede influir realmente en los plazos de llegada de la mercancía a su sitio y tal, y bueno, y de las distintas opciones y todo esto, y claro, pues no sé, no... Yo veo que eso es que sencillamente, pues mira, están haciendo el burro ahí en la zona de Israel y Franja de Gaza, un bando y otro, se comportan como auténticos cáfres en cuanto pueden, en cuanto tienen la más mínima oportunidad de desmandarse, se desmandan, y el resto de la peña lo que está haciendo es aprovechar. Y los jutíes, pues no son excepciones, los jutíes dicen, bueno, pues, realmente nos importa muchísimo la causa de jamás y todo lo que quieras, pero ahora lo que nos viene genial es decir que estamos aquí, iliar la parda, y encima es que Irán necesita que hagamos un poquito de movimiento aquí y él haga otro por allá y entonces, pues, hagamos la del mago, de observe que en ningún momento ninguna de las bolas toca el suelo y ya está, no sé, aquí hay muchas cosas que están en juego que no tienen que ver nada con esto, con la situación actual ni nada por el estilo, ni con el canal, pero lo que pasa es que al afectar el canal se convierte en un problema mucho más grande y entonces, pues, bueno, sin comentarios. Una cosa, lo que sí está claro es que hay una serie de movimientos, pues eso como lo de los rebeldes jutíes, que tienen un alcance o que tienen una efectividad, digamos, a nivel local para ellos, o sea, ellos tendrán su composición de lugar, pero que obviamente están apoyados, dirigidos, financiados, orientados y aconsejados por alguien que quiere, pues, o desestabilizar la zona o ampliar su área de influencia, está claro que se dan y demás, pero esos mismos movimientos a otra escala, también pequeña, pueden estar diseminados por la zona y ahora mismo estaba pensando, mientras estabais hablando de eso, estaba pensando cuál será el siguiente movimiento, porque es alguien que está muy interesado en, bueno, un tráfico comercial marítimo y después meter la mano en esta zona que es Turquía. Ajá, sí, será uno de los grandes tapados, ¿verdad? Efectivamente, porque las rutas del canal, sí, efectivamente, van hacia el Mediterráneo, pero es que del Mediterráneo se bifurcan y la que se bifurca hacia Rusia es la que pasa por el Bósforo. Claro, esa es la chula, esa es la que quieren ellos. Efectivamente, entonces, me refiero a que Turquía que no se corta un pelo, o sea, cuando dice, pues, que le tiramos las bombas a los sirios o a quienes sean. O me alío con el islámico radical que sea, sin problema, ten, te cambias el parche y ya está. O con Putin, es decir, aquí vamos a ser amigos para siempre. El caso es que yo ahora, estabais hablando de eso y digo, ¿y estos angelitos qué visión tendrán de cuál es su papel en la zona? Porque realmente ahora mismo, claro, estamos tan centrados en Israel-Gaza, en Egipto, en el Mar Rojo, en Adén, en que si el tráfico se va a tener que desviar, claro, por Sudáfrica, imposible, eso incrementa un 40% el coste del trayecto. Aquí tengo los números, luego te doy las diferentes rutas. Vale, estamos orientados un poco a eso, pero Turquía es muy grande, tiene unas fronteras muy interesantes y tiene unas fronteras, obviamente, muy calientes y parte de esas fronteras están mirando hacia esa zona. Sí, y si te tiene que aliar con quien sea, menos con Grecia y con Siria, si tiene que aliar con quien sea, pues mira, ha sido aliado de Israel durante muchísimo tiempo, también ha habido lazos con Egipto, y dices, ¿por cómo? ¿por qué? Pues sí, también, escucha, y cuando le interesaba con Estados Unidos, sigue siendo la Turquía que conocíamos en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Obviamente. A ver si funciona, si funciona o no cambies. Además, fabrica drones, ¿no? Ya ves, bueno, ahora con sus portaviones portadrones, ya que no le dejan el F-35, no te preocupes. Yo el futuro lo tengo aquí, yo estoy seguro que el futuro de la aviación naval para embarcada pasa por los drones para naciones, no, con unos recursos que no es para obtener una embarcada, por ejemplo, pero bueno, oye, que están empezando a hacer sus cosas, su industria empieza a florecer, y es uno de los grandes aliados de conveniencia, de interés a uno, pues me alío, y yo creo que es uno de los grandes actores de la zona. Yo lo que veo es que, evidentemente, bueno, Turquía, Turquía ahí tiene un interés muy grande, dejando aparte que sus propios puertos podrían ser terminales de alternativas al canal de Suez, no solamente el hecho de que puedan servir para uno de los ramales, podría servir como una alternativa si se hicieran, pues, esos ferrocarriles tan grandotes que se pretendían hacer, se terminan esos holoductos procedentes de Rusia, todas estas cosas. Podría estar, yo veo que es que Turquía también está contando la manera de poder enseñar bandera y de andar diciendo, pues, mira, a ver, ahora mismo, por ejemplo, me interesa arrimarme a Israel para darle miedo a Irán, o me puedo hacer más amiguito de Irán y caerles mejor si ahora presiono a Israel. Puedo hacer, o sea, en este momento, es que es un momento dorado para la gente que puede elegir con qué baraja jugar, que no se señala demasiado, porque puede camper de bando cuando le dé la gana. Y encima estoy en la OTAN. Y encima están, o sea, vamos, este señor tiene la tienda de las barajas. Bueno, eso ha sido unas jugadas hechas a lo largo de muchos años, es decir, si está en la OTAN se lo ha trabajado también para estar ahí y quien está ahora en el poder en Turquía saca reditos de muchos trabajos anteriores. Y de una manera de hacer las cosas, que ha sido siempre marca de la casa. Efectivamente. Estos ya tienen influencias extendidas por todo el territorio. Iba a decir de Oriente a Medio, bueno, pero yo qué sé, hasta en Canadá tendrá esta gente metida su peña. Y es evidente que ahora mismo, pues, a ver, el canal de Suez es muy importante, siempre lo ha sido, desde antes incluso de haberse hecho, ya era importante. Y quedaba clarísimo que sería un factor importante en la estabilidad de la zona, de lo que es el equilibrio del planeta en cuanto a geopolítica. Y claro, pues, en este momento que aprovechamos el río revuelto, pues todo es ganancia de pescadores. Y eso es lo que está mucha gente aquí pescando, de una manera u otra. La oportunidad. Quiero que os diga los días de tránsito, las alternativas a Suez. Sí, sí, sí. Lo primero de aquí, dar las gracias a Rafa Muñoz, a Springbok, porque resulta que estaba perdido yo de cuántos días estos tal, cuántos contenedores. Digo, bueno, voy a llamar. Rafa es quien hizo con nosotros la flota mercante de la Guerra de las Malvinas, que es un tío muy experto en esto. Y digo, me voy a llamar, a ver qué me cuenta. Y me ha contado un montón de cositas que os voy a contar. Vamos a coger el puerto más grande del mundo, que sabéis que es Shanghái. ¿De acuerdo? Cojo Shanghái y me voy a los puertos principales. Me voy a Rotterdam, me voy a Amberes. Entonces, normalmente nos comemos de 15 a 20 días desde allí, con un portacontenedores. Un portacontenedores que ahora están dando los 22, 24 nudos. O sea, estos monstruos de 20.000 contenidores están dando eso. Bueno, me voy por Suez, esto. 15, 20 días según lo que tengas. Hay muchas veces que tengo línea directa, ¿no? Otras veces que paras en 4, 5, 6 sitios y vas cargando, descargando. Un servicio como si fuese el autobús. Ahora descargo esto aquí, ahora cojo allí. Hay otros que no. Simplemente va lleno y descarga totalmente en Amberes. La alternativa que decimos, cabón, buena esperanza. 35 a 40 días. 35 a 40 días quiere decir multiplicar por 3 el coste. Cada contenedor, esto lo he sacado de una página, lo que me ha dicho Dizostan, lo veo bajo el precio. Pero bueno, cada contenedor, enviarlo de un lado a otro. A mí en esta página, que es de temas de transporte, de logística, me salía a 1.000 euros el TEU, el contenedor. Ya hablamos de los TEUs, más o menos lo que son. Imaginemos un contenedor estándar que cabe encima de un camión o es un vagón de ferrocarril de unos 20 metros. Vamos, un TEUS ex-máquina, sí. Exactamente. Supra, supra máquina. Supra máquina. Supra máquina. Y entonces, pues, estamos hablando de que esto decía que costaba 3.000 euros. Aunque me ha dicho, dice, 1.000 euros ya salen, porque eres canario, 1.000 euros ya sale de Canarias a otro sitio, a la península. Lo que pasa es que también sí que me dijo, dice, bueno, pero no son los superportacontenedores estos de 20.000, los neopanamás o todos estos gigantes, que claro, son los más pequeños. Los grandes lo hacen porque lo hacen grande y no hacen 1.000 pequeños, porque sale mucho más barato, es mucha más eficiencia. Entonces sí que es posible que a lo mejor en uno que simplemente quepan 50, 60, pues sí que pueda salir a eso. Porque lo normal es que estos megabuques no van a todos los puertos, sino que van a 4 o 5 puertos principales. Por cuestiones de atraque y de calado y de canales de entrada. Y tienes que tener las grúas puente y todo eso y no todo lo tienen. Entonces la logística allí del puerto, pues, tiene que ser la que es. Es una cosa muy cara. Pues ahora a lo mejor aquí van a Valencia, que nos pide acerca. Pues Valencia ahí lo dejan y van otros barcos más pequeños a otros sitios o ya por tren o ya por carretera o por lo que sea. Sí, de hecho, la construcción de los puertos exteriores, por ejemplo, aquí en Galicia, que tenemos dos, uno enfrente de otro, uno en Coruña y otro en Ferrol, es por eso. Es decir, no solamente por el puerto de Coruña, por ejemplo, era principalmente pesquero, era ya ni eso, pero era de mercancías, principalmente petrolífero, porque tenemos la refinería, pero todo eso ahora se está derivando a los puertos exteriores. Claro, y luego hay otros pequeños que vienen, si no por carretera, si no, a ver, lo más barato siempre, siempre es el barco. Eso lo tenemos, porque allá cuando decían, ¿no? La ruta a la seda china han hecho el tren y esto de ese barco. No, 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 el tren es más, bueno, pues, o sea, un tren y para ellos es como un juguete, ¿no? Y es más visión, ¿no? De hecho, los chinos ni lo llamaban ruta a la seda. Es un nombre comercial, ¿no? No, pues es en barco y entonces pues lo dejan en un centro, luego van a otros centros logísticos más pequeños, luego a otros más pequeños, a otros más pequeños, hasta que llega el de Amazon o el de Aliexpress o el de no sé qué a la tienda o a la casa, ¿vale? Y luego al revés, de las fábricas pequeñas van a las medianas, medianas a las grandes, a otros jugos logísticos, y llega al Shanghái. Por ejemplo, digo Shanghái, pero bueno, China creo que tiene seis de los diez puertos más grandes del mundo. Aquí no es lo que estamos hablando. Pues eso, estamos hablando de triplicar el precio. No solo por los días más de navegación, que también dices, vale, pero que de 15 días a 35, por ejemplo, vale, es más del doble, pero no el triple. No, pero bueno, es que hay mercancías que tú los quieres más rápido o afirmado que sean tan rápido. No solo eso, es más tiempo. No es que sea, si gasto el doble, el seguro es el doble, ¿no? No, no, es más caro porque hay una serie de circunstancias que hace que el seguro sea todavía más caro. Luego, por otra parte, tenemos el tema de los petroleros y los gaseros. Esos monstruos que pueden llevar tranquilamente unos de los bestias pues un millón de barriles, sin problemas, que un millón de barriles, pues no sé cuánto, ahora cuántos metros, yo que sé, 400.000 metros cúbicos, serán una cosa así, pues estos ya es más especialito porque el contenedor necesitas grúas puentes, ¿no? Y una coordinación. Pero ya allí, para descargar, por ejemplo, un petrolero... Necesitas oleoductos. Exacto. O, aunque sea, o a ver, sí. Una terminal. Una terminal. Entonces la terminal tiene mucho rollo porque me dicen, no, no te creas que es como el agua. No, eso no es como el agua. Bueno, eso resulta que eso produce estática que por la fricción, la fricción de la tubería hace calor y eso produce estática, eso produce electricidad y eso es muy peligroso. Entonces no se puede hacer así como así. Lo que hace, se hace en el mar, ¿no? Bueno, bueno, de uno a otro en un trasvase, en zona internacional, pues puedes hacer un poco lo que te da la gana. Eso es jodido. Y además no suele ser una sola tubo. Cuando voy a hablar de tubos, son tres, cuatro, cinco o seis. Tienen que estar de una forma especial. Hay dos tipos de descarga, que uno es directamente la terminal y otras, por lo que llaman ellos campos de boyas, que es simplemente una boya con un pedazo de tubo que va al petrolero porque a lo mejor el petrolero no te cabe aquí en Valencia, aquí le vamos a cero. Es como se descargaba aquí en Alicante de toda la vida. Estaban las boyas ahí delante de la playa de Aguamarga y tú la veías desde la orilla y se arrimaba el gasero y lo descargaban en los depósitos que estaban ahí detrás del matadero. Exacto. Y ahí me acuerdo de haber visto algún reportaje antiguo de que lo hacían así en Tarragona, en las refinerías. Y era un poco así también porque no tenían calado suficiente. Pero bueno, según cuáles lo pueden hacer. Pregunté los tiempos en cuánto descargas un Neoparavax de 16.000, 18.000 contenedores y me dijo pues en unas horas, no te creas. Digo, no me jodas. Dice, sí, sí. Dice, sí, sí, no, no. Dice, está muy controlado. Ya no es... Claro, nosotros, ¿te acuerdas que nos acordábamos de... Hostia, cuando llegaban los suministros al Africa Cores, llegaba un barco a Tripoli y tardaba cinco días en descargar eso. Claro, ni paletizado, ni contenedor, ni una grúa, nada más, ¿no? Claro, así pues es normal, ¿no? O, ¿dónde era? Cuando empezamos en la campaña del Pacífico, en Wellington, ¿te acuerdas? Sí, cuando tenían que ir a Nueva Zelanda y había huelga de descargadores. Madre mía, o sea, así llegaron a Guadalcanal. Sí, sí, que... Llegaron con, yo qué sé, llegaron los cereales fuera, pero luego llovía, los cereales hincharos. Porque aquello, si no habéis escuchado, era el inicio, era el primero de Guadalcanal, porque era muy... Era esperpéntico aquello. Bueno, ¿por qué hablo de eso? Porque, bueno, ya lo veremos, pero si os acordáis, cuando hablamos de Panamá, hablamos de los corredores transoceánicos. ¿Os acordáis, no? Es decir, llega un puerto, descargo, lo coge un tren, me lo lleva a otro puerto, donde hay otro barco, lo carga y me lo llevo, ¿no? Que eso, pues antiguamente se hacía en Panamá. Por ejemplo, los castellanos, los españoles, pues cogían y supongo que habría un camino, eso ya me lo diréis vosotros, pero yo sé que había un camino en carros, ¿no? Pues a partir de convoys, pues lo llevaban al otro puerto y pues ala, podía ir para donde sea, ¿no? A falta de canal, pues podíamos hacer. Pues esto es parecido, pero con eso, con un gasoducto, con un oleoducto, con una autopista y con un tren de la hostia, ¿no? Que dices, ostras, ¿y a qué viene eso? Porque muchos me han dicho, oye, este tren o este no sé qué que iban a hacer desde, pues vete a saber, desde Mascate o desde Dubái, lo que creo que lo de Mascate era para eliminar el tema del Golfo de Oman y eliminar el problema que pudiese haber con Irán, por si quería decir, lo corto y lo corta, ya lo sabéis. Entonces, dice, bueno, ¿esto cuánto puede mover? ¿Cuánto puede mover? ¿Es una alternativa suez? Pues igual que dijimos en Panamá, poquita, muy poquita, porque a lo mejor en gasoducto es una historia, que eso es interesante. A lo mejor en petróleo también puede ser interesante, pero tardas mucho más. El tema en contenedores, que es lo que también mola, muy jodido, porque, ¿por qué los contenedores van en barco y no en tren? Pues por la cantidad que puede mover un tren. Pues un tren, un máximo, que yo he estado indagando por aquí, y sí que hay un récord mundial de, no me acuerdo si, de 350, un convoy de 350 vagones, pero claro, eso son para hacer récords y para hacer cosas y en determinadas situaciones. Eso, un tráfico constante sería un desgaste más grande para todo. Sí, incluso la vía, porque tú el mar no lo tienes que limpiar, ¿no? Sin embargo, el tema de la vía es jodida. Sí, el mantenimiento. Sí, y deja de hacer mantenimiento, como pasó en, yo me acuerdo en el Reino Unido, que privatizaron las líneas de ferrocarril, y la gente se echaba las manos a la cabeza, y dicen, no, no, ganemos mucho dinero. Bueno, pues hubieron accidentes en un año, como empezaron a ahorrar el mantenimiento, hubieron como no lo habían habido en los antiguos 50. O sea, un desastre. Tuvo que rescatar el Estado, que ya verás tú, ¿no? Rescata el Estado a las líneas y lo pone otra vez, porque si no, pues no podía. Es jodido. Pero un tren de estos, incluso dice, bueno, pues la hago nueva, nueva tecnología, y voy a hacerlo, pues a lo mejor 100 hasta 150, como una bestialidad, decir, vale, es que paso por el desierto, que no desgasta nada, supongo, no lo sé, ya me lo contaréis, si desgasta o no eso a una vía de ferrocarril y todo lo que necesita, porque también cada dos por tres necesita centros de clasificación, paradas, electricidad, la potencia de electricidad, todo eso, pues no es lo mismo pasar por aquí por la mancha, ¿vale? Que pasar por... No, no es lo mismo simplemente ya por cuestiones de seguridad. Eso te iba a decir, porque hemos visto que los, por ejemplo, los hutis han sido capaces de golpear donde les ha dado la gana, incluso han empezado a ir a zonas que no tienen controladas, se han colado ahí con sus misiles, han ido a la costa y han alcanzado a barcos en el Golfo de Adén, que en teoría no es su zona. Imagínate cuando con los drones aquellos, en ese episodio que hicimos de los drones que atacaban las refinerías famosas y los patrios ni se enteraron, pues con esos drones, que había más cosas, ¿vale? Pero con esos drones de cuatro duros y un motor que comprabas por dos mil euros, creo que era, un motor a reacción, pues eso tenía alcance suficiente como para enviar a esos drones. Imagínate una línea férrea. Una línea férrea en una zona... ¿Que vas a poner un soldado cada diez metros? Exactamente. A eso me refiero. Para que te los mates, no, déjalo. Claro, ¿no? ¿Y qué dices tú? Bueno, pues puede ser un tipo de vigilancia determinado, pero ese tipo de vigilancia no tiene una respuesta inmediata. Dirán, no, pero lo vigilamos con drones. Sí, nosotros también tenemos drones. ¿Qué más pasa? Mi drone se pelea con tu drone. Bueno, tengo otro que... Claro, claro. Entonces, pero tengo drones turcos. ¿Cómo tienes? ¿Pero no era aliado mío? No, ahora... Hoy es martes, ¿no? Pues hoy el día se ha aliado mío. Pues ya está. Me recuerda un poco al Lucky Luke cuando el tren pasaba y venía los indios y no sabían dónde... Pues sería un poco esto. Y no me digas si ahora dicen ¡Oh, ostras! Un saudí, voy a atacarlo. Esto va a Israel, pues voy a atacarlo. Esto va... No, que esto va para los... Pues la facción de no sé qué va a atacarlo. O sea, lo veo... Madre mía, sí, sí, sí. Es un poco... Es un poco de TVO. A ver, no porque sea... No sea realizable este tipo de... Pero si las zonas es estable. Exactamente. Si no porque... Si ya es bastante pelea o de la situación o desequilibrada en las rutas marítimas que más o menos pueden estar controladas y más o menos tienen ahí sí que hay un poder de reacción porque la mayor parte de las flotas están ahí con la excusa de la piratería hay una presencia bastante grande de flotas de la OTAN y demás. O sea, quizás sea casualidad simplemente de que la piratería esté ahí o no y no solamente están las flotas sino también hay bases. Entonces, pues obviamente la ruta marítima pues bueno tiene un poquito más de control pero campo a través o arena a través no lo sé. Sería mucho más fácil atacar un tren obviamente además ahí ya no estaríamos hablando de misiles cruceros estaríamos hablando de que te ataque con porteros de 60 milímetros detrás de una tuna y el de la veo casi poniendo troncos como en el maquinista de la general. No te digo que no es que a ver tendrías que estar patrullando todo el rato de todas formas es que el mar rojo bueno luego si queréis hablamos de cuando ya nos metemos en harina al amor del campo de batalla porque es que es la leche pero realmente sí yo no me lo imagino todo esto pasando dentro de un además eso que no podría ser solamente una vía que tendrías que poner cuatro o cinco vías para poder mantener el tráfico por lo mismo que estabas comentando antes que tendrías que mantener las despejadas y protegidas todas ellas y que la mayor parte de seamos serios la mayor parte del transporte por esa vía no sería jabón de manos está claro sería lo más caro o lo más perecedero porque y cosas que explotan y arden con mucha facilidad como combustibles y cosas de estas que no es y la tubería como no la entierres no sé yo bueno yo soy muy contrario a las tuberías pero yo que me he pasado toda la vida viendo como sumergían bajo tierra los canales de riego y los convertían en tuberías y eso era un sinvivir de averías constantes yo me da mucho miedo mucho miedo todo eso pero bueno que no realmente sigue siendo una mejoración pero es que hagas lo que hagas si vas a meter el 12% del tráfico mundial de buques por un sitio que en su parte más ancha pues casi puedes ver la otra orilla va a liarse o sea es que va a liarse no no hay mucho no hay mucho que puedas hacer pero es un poco como cuando corregidme si me equivoco veo paralelismos como cuando cierran el el canal que une el Golfo de Oman con con el Golfo Pérsico claro cierras una ruta de no sé qué porcentaje tan bestial del petróleo en su momento cuando fue los 70 los 80 o principios de los 90 ostras has cortado una de las rutas bestiales y y tu comercio depende de eso si y es maravilloso que que es el riesgo que asumes por tener ese tipo de comercio pero bueno los beneficios que te han dado total claro que te quiten los bailados también pero o sea es decir al capitalismo feroz se viene llorado claro sí sí hay que hay que venir conmigo de casa ya justo o sea no nos vamos ahora a echar las manos en la cabeza que lo hablamos en el programa de las materias primas es decir estás deslocalizando producción y demás y y llega un momento y dice uy es que si me taponan la en la vía de comunicación no me van a hallar los materiales pero a ver tú a qué has venido ¿no? aquí tú no lo sabías es que es lo que es lo que hay vamos a ver escándalo escándalo en este local se juega pues bueno eso te va a durar un ratito la broma es evidente que no o sea no no iba a ser de otra forma y daría igual el régimen que fuera se ha construido el comercio mundial y el orden de los negocios de una manera determinada que hace que estas cosas funcionen así sí y eso le convenió a todo el mundo de juego es decir nadie viene por sorpresa a decir hombre es que yo no sabía que si que si atacan aquí esta vía comercial me voy a quedar sin las camisetas de de Shane tampoco he visto a nadie levantarse y volcar la mesa es decir no no vamos a poner otras reglas de juego pues no lo he visto tampoco a lo mejor dicen es que no se puede pues no es que no conviene no es no es práctico en este momento hacerlo de otra forma bien pues tienes tienes este problema o esta ventaja porque yo lo que me estoy viendo aquí es que hay demasiada gente que sale ganando de esto mucha mucha pero demasiada o sea yo estoy sacando cuentas y digo en realidad a las únicas personas a las que a las que perjudica es a los que vamos a ir a comprar al supermercado o sea en realidad todo el resto del mundo está ganando es decir si empiezas a mirar a todos les viene bien si quieres si quieres miramos uno a uno y la escalada de los conflictos cada vez genial claro venga pues vamos si quieres al escenario del crimen ¿vale? porque han habido ataques en los dos mares el mar rojo y en el golfo de Adén y allí teníamos poca cosa porque realmente el tema la Atalanta que todavía seguía había un solo buque que era el buque español y eso no sé si ahora tenía que venir un italiano no me acuerdo exactamente que ha habido follón que no lo comentaremos ahora pero ha habido follón no porque Estados Unidos ha pedido que esto España dijo que no y quería una coalición de países europeos no lo vamos a meter porque yo sé que hay mucho más de lo que parece y escucha pero sí que es verdad sí que es verdad que ahí ha habido marro ahí ha habido marro que decimos por aquí arriba entonces eso quiere decir que hemos atacado pero no solo eso sino que el primer asalto fue una especie de mensaje muy bien hecho ¿os acordáis del 100.000-8? que viene primero el dron luego el 100.000-8 con los comandos Jutis y capturan al arco ¿no? esto famosísimo pues lo que me han dicho que lo que resulta que ahí llevaba armamento de origen soviético soviético perdona no 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 por un momento perdón de origen de origen ruso o indirectamente ruso o chino pero hecho por Rusia o ruso pero pasado por el chino no lo sé o del almacén que en ese momento se abrió para ah de los almacenes pues puede ser o un cañón chino de no sé qué copiar no lo sé no tengo ni idea pero el tema era ese ¿no? o sea tú coges y entonces el problema es tú puedes ir a cualquier barco y no vas a jugar a la lotería es decir hacer esto dice ah no solo necesitas un 1000 Mi 8 y 4 comandos y tal no no señor no esto no no se juega así esto has de elegir el barco el que lleva joder te ha tocado armamento te ha tocado la lotería no ya sabían probablemente que que es lo que había en ese barco porque si lo asaltan y en vez de de la gente de ahí era Noruega por ejemplo pues era gente eran malacos y y llevaban pulpa de madera por decirte algo así pues dice dice que malo el barco y a la gente ya la devolverás nadie va a pagar por ellos sin embargo si lleva este este follón Dios hostia hostia que pasa aquí ¿no? entonces es que algo sabía tú vas a atracar un banco y te preocupas de saber si tiene fondos que atracar el problema es que no lo puedes saber es decir tú no puedes saber que hay un barco en teoría en teoría ahí están los negociantes que son los que salen y en teoría está abajo si ya ves lo que lleva un barco tú no sabes que hay un barco en teoría no sabes quién es el armador por cierto María que lo estábamos contando el armador del Prestige ¿sabéis todavía quién es? que va pues por ahora el único responsable es el capitán del barco el capitán del barco y a lo mejor era un cabeza de turco yo no sé exactamente el grado de culpa que tenía o no pues el capitán del barco no es el armador le dicen que aleje el barco de la costa aleja el barco de la costa o sea está claro no es el armador pero es el que la arma ¿no? exacto entonces lo que se dice es que dice bueno pues a mí me han dicho que es en Londres que bueno pues hay quien sabe exactamente dónde van esos barcos pero esos son los negociantes ¿no? los negociantes que hacen el tratado que tienen cierta titulación que es eso secreto bajo siete llaves y sólo lo sabe el cliente y él pero bueno por una suma lo escandalosa que te dé la gana de dinero o porque te he sacado fotos con esta y no te interesa para tu familia pues te puedo sacar el nombre porque es un mercado como otro cualquiera yo voy por ahí ya claro entonces tú imagínate que este barco lo ha capturado ¿de dónde ha salido la información? vete a saber dirías ah no Irán seguro que ha pagado vete a saber si a lo mejor a Irán se lo han pasado a los propios israelíes y a los propios israelíes se lo ha pasado a Turquía o a Turquía a través de Kazajistán se lo ha pasado a ellos diciendo que eran otros a ver yo tengo una sospecha luego si queréis luego si queréis os digo porque es que al final parece como que todo encaja en una dirección pero que no tiene por qué ser así ¿vale? es una sospecha que tengo pues eso de lo que hablamos aquí son teorías realmente pero también es cierto no sé lo que va a decir Antonio pero sí que es cierto que todo tiene pinta así como de conspiración judio-masónica o de alienígenas ancestrales pero es que al final resulta que es a ver cuál es siempre lo mismo pero bueno sí, a ver pero entonces esto estábamos con la operación esta ¿no? y no nos perdamos porque si no nos vamos a ir de sí, empecemos con la del helicóptero ¿no? la guay la de los hombres las hombres de Jutti Errelson que estaba bien preparadita o sea eso era dar un mensaje estaba muy bien preparada igual era Jutti 5-0 pero vamos sí que se la había montado eso ¿eh? Almirante mensaje de la Task Force Zelda bombarderos enemigos a 20 minutos de su posición solicitan que les enviemos cobertura de cazas que despeguen los Hornets y los intercepten en el punto Eco 11 los F-18 pero si no llegan a esa distancia utilice el plan estándar que un cisterna despegue antes y vayan reprovisionando ¿tenemos esos aviones aquí? eh... los intruder los peking capitán eso ya está fuera de servicio hace años un cisterna 767 eso es una aeronave de la USAF y el más cercano lo tenemos a 600 millas capitán le aconsejo que piense bien su próxima respuesta no me estará insinuando que no ha escuchado el episodio de fans de esta semana es que no tengo el fans almirante entonces tampoco ha escuchado la serie del Hartnett ni de las maniobras aeronavales ni de nada es que eso de los fans costaba 3 euros y es que me lo gasté en una canción del Quevedo está agotando mi paciencia capitán es que el Bad Brunica estaba más ¿por qué me mira así? ¿por qué llama a la policía militar? ¿por qué abrí esa ventana? no, no me ha fallado usted por última vez capitán bien continuemos con las maniobras usted es el siguiente oficial encargado ¿no? procure no decepcionarme esa cinta azul de su uniforme ¿un vieja guardia? sí señor yo sí que he activado los fans prepararé un eco con 4 pods ARS y ordenaré a los fostros que se dirijan al objetivo muy bien teniente quiero decir capitán sigue así y llegará lejos en la flota ¿cuánto vale sumergirte en la historia bélica? ¿cuánto pagarías por acceder a los episodios más exclusivos de los conflictos modernos? la verdad es que no tiene precio pero te lo ponemos fácil por menos de lo que gastarías en un café en la cantina de oficiales puedes disfrutar de los episodios para fans cada viernes y acceder a más de 800 audios exclusivos del histórico y lo mejor sin publicidad programática ¿te unes a la guardia de Casusbelli? entonces bueno esta gente hace eso y con eso se pega la gran machada y salen en el nodo al día siguiente y ya es una declaración de intenciones ya es un hombre sí mira estoy aquí y tengo helicópteros y voy a esto claro y se están significando sí efectivamente eso solo puedes hacer una vez porque como vuelvas a sacar un helicóptero sobrevolando el marrón te va a caer un pepinaco que la vas a flipar mucho que sea un 1008 no es que si es un 1008 que se puede ver desde Marte vale a simple vista y se puede escuchar desde Saturno o sea no te digo nada exactamente o sea es que no es no es el tipo a esa cosa juegas una vez a partir de ahí ya tienes que jugar a otras cosas y entonces resulta que Estados Unidos dice vamos a montar una coalición y entonces monta una coalición así sobre la marcha de del estilo podríamos llamar una coalición orteguiana porque son ellos mismos y sus circunstancias ¿no? que es curioso o sea la rapidez para montar coaliciones es increíble sí 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 o sea es que yo quisiera que los gobiernos de coalición se hicieran así de rápido ¿verdad? o sea es que vamos a montar una coalición pues la montamos o sea hay que montar un gobierno no hay que construir un ferrocarril nuevo para probar una nueva alternativa al comercio internacional no vamos a contra el lado con el contra cáncer no vamos a bombardear sí entonces sí pues guay genial esto es maravilloso entonces claro cogen y montan la coalición y luego ¿qué es lo que pasa? es que no lo acabo de entender no ni nadie bueno yo tenía la esperanza de que o sea el primer ataque este que hacen les ayuda ahí gente rarísima porque Noruega bueno Alemania vale y mandan cuatro aviones desde Chipre los los ingleses es muy exótico por favor es muy exótico desde Chipre te lo estás contando claro me falta la armada de San Marino por allí haciendo algo yo que sé y dices que curioso y el segundo ataque ya van solos ya van los americanos solitos porque dicen que se han seleccionado unos objetivos y están atacando esos objetivos entonces que atacaste la primera vez concretamente porque no habías seleccionado objetivo tiraste el tuntún a ver qué pasaba o cómo fue la cosa o tiraron luego los pobres que están desendrenados yo con que no se choquen con nada y se hundan me doy ya yo creo yo creo que pienso aparte de los ingleses que siempre son los los que les tienen que hacer caso que dijeron no ves sí que sí que ya tenemos una coalición ves esto es internacional y esto está sacad los aviones bombardead algo volved y ahora ya vamos nosotros ya van a caballería tiene sentido tiene toda la pinta luego ya sí no que a ver que tiene sentido a ver quién más a ver ellos están muy preparados los Estados Unidos están muy preparados para hacer la guerra solo pero muchas veces no pueden hacer esa guerra solos por lo que sea no es lo mismo volarle el pelo a Estados Unidos aunque sea gritando en un foro internacional que a una coalición exacto bueno imagina la segunda la segunda guerra no sé cómo llamarla la invasión de Irak la invasión de Irak tuvieron que hacer una coalición y coger a los cuatro que los ingleses siempre los británicos siempre pero a coger a los a los que pillan todo número 52 de los Estados Unidos sí pues sí lo de los ingleses es que realmente nadie les quiere no bueno nadie les quiere o sea a nadie los estadounidenses vamos a ver a Subrunin la queremos todos sí pero a Subrunin sí es la mejor curator del Museo Británico con permiso de Julia Orman pero pero no o sea a los ingleses no le cae bien a nadie son unos venidos a más y venidos a más cuando pues eso que que no tienen ni ni para hacer la leche el desayuno para todos los ingleses ahora que están fuera de la Unión Europea y entonces claro el caso es que necesitan significarse pero no hacia el exterior sino hacia ellos mismos entonces claro viene Estados Unidos y dice sí muchacho te vamos a ayudar que sin nosotros no puedes hacer nada vamos a sacar cuatro aviones desde Chipre y ya verás se va a ganar y luego eso sale en las noticias entonces sale el primer ministro diciendo efectivamente Gran Bretaña todavía sigue presente en la política internacional defendiendo los derechos de tal bla bla tú dices que sí hombre mensaje interno sí que tienen necesitan pero externo también puede ser puede ser que tengan su su rollo ahí de otros países que digan no mira mira ostras que pueden llegar con sus aviones aquí pues no sé sinceramente no creo que sea eso yo creo que es más en clave interna yo creo que está muy jorobada la cosa mucho más de lo que de lo que ellos van a aceptar desde luego de lo que van a asumir en Gran Bretaña y la mayor parte de esos gestos son gestos cara al interior no yo creo que hay un hay un win-win ahí que está intentando jugar Gran Bretaña si queréis a ver visto esto ahora si queréis vamos a eso narrando la cuestión los hutíes pasaron a una segunda fase que ahora vamos a meternos ya con drones y misiles y cosas de estas y entonces ellos tienen pues como cuatro tipos principales de de lo que serían lo que llamaríamos misiles de crucero y misiles balísticos ¿no? para poder atacar están su territorio es el que está más cerquita del Mar Rojo así que necesitan un alcance teniendo en cuenta que el punto por el que ellos pueden atacar pues vendrá a tener un no sé como un alcance máximo hasta la otra orilla de menos de 150 200 kilómetros podríamos decir si disparan desde su propio territorio si se cuelan con la furgoneta del tío Paco montando un trasto de estos y disparándolo desde la orilla mismo que también pueden hacerlo solamente sin contar con que puedan lanzar algún alguna barca que pueda lanzar misiles alguna lancha o cositas de estas tienen pues de todo tienen una versión que tiene poquito alcance y otra que tiene largo alcance los de corto alcance serían un misil balístico que se llama Tankil por ejemplo bueno el Tankil el Tankil tiene tiene unos 500 kilómetros de alcance y el otro misil balístico que tiene el ASEF tiene unos 450 pero estos balísticos son tan hombre vale que es más difícil defenderse de ellos pero no son muy imprecisos son muy imprecisos de hecho tienen que usar el sistema de guía incorporado por infrarrojos y cosas de estas porque porque ellos o sea en realidad son versiones de misiles iraníes o sea el 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 con modificaciones hechas allí localmente que no quiero ni imaginar no quiero ni especular que podrían haberle cambiado y luego los los ASEF son los FATEG yo creo que los cambios son que le han raspado el número de serie no que que es que les hacen cosas de verdad chungas que les ponen de repente unas aletas así de gratis y cosas así raras yo que sé ya lo contamos en el programa de los drones ay sí calla ahora le pongo un motor aquí ahora le pongo un depósito combustible allá que le he comprado a los checos un motor de avioneta para poner unas cosas rarísimas y esta gente nadie le explicó esa verdad universal que los experimentos con gaseosa no con misiles balísticos seguro que le han puesto gaseosa también algún misil bueno para los misiles de crucero que a mí me dan un poco más de miedo porque tienen el CUTZ Z0 tiene un alcance de 800 kilómetros madre mía y eso que se lanza luego llega inercial para que no se detecte y luego ya cuando le digan enciendo mi guía mi radar o mi infrarrojo lo que sea va con un infrarrojo tienen tiene una versión con en realidad este misil es un misil también iraní que se usaba como misil de crucero pero no contra objetivos navales el pavé pero resulta que estos lo han adaptado para poder atacar objetivos navales son de estos que llevan el motorcito colgando por debajo así muy graciosos pero a mí esto me da bastante miedo y ya te digo con esto casi que pueden volvadear jartum si les da la gana es una cosa muy chunga y luego tienen otro de corto alcance pero que es la puñeta en bote porque puede ir rascando agua que es el Almandab 2 este es un Nur iraní también con guía con guía radar y el alcance es menor el alcance son 300 kilómetros pero que ya te digo que esto puede tener bastante peligrillo porque en el espacio en el que hay ahí no te creas tampoco que tendría que alcanzar mucho más entonces de esto no sabríamos decir exactamente cuántos trastos de estos tienen el instituto de estudios estratégicos especula sobre cuánto podrían haber porque no se sabe realmente cuántos pueden haberse hecho ellos a partir de lo que les haya mandado los iraníes o fabricado localmente con la ayuda de un cortador de césped y el motor detector del tío Paco esto ya digo para meterle un pepinazo como hicieron el otro día al petrolero este vacío pues no necesita gran cosa tampoco y es que vale entonces esta lista de ataques pues sabemos que ha producido una serie de víctimas y una serie de problemas que de inmediato pues las empresas consignatarias de los contenedores y todo esto pues han empezado a reaccionar muchos han han trasladado han trasladado pues las rutas han dicho que no pasaría en Japaglo y pues pues dijo al poco tiempo que no iba a meter ningún barco suyo por esa ruta ya sí y Mars también ha desviado Cosco también que en teoría decían que no van a atacar a chinos pero dice pues tú no pases y esto fíjate que los chinos van a atacar a los chinos es muy difícil porque están ahí de bueno porque es el típico que a lo mejor te ayuda pero Cosco ha dicho que no pasa o que no te vende cosas o que no te vende cosas exacto no te llega lo que has pedido del express a 1.99 coñas aparte de momento puede ser aliable para ellos en un momento dado porque no el tema es que a lo mejor sí que es aliable para yo que sé los segundos o los terceros pero vete a saber si los chinos dicen sí sí pero a lo mejor uno de estos ataques no son dirigidos por ellos quiero decir a lo mejor ahora me lo invento a Reino Unido a Estados Unidos a a Israel a yo que sé Turkmenistán le interesa que me lancen un misil ahí no voy a no voy a arriesgarme para nada bueno sí sí a ver tiene otro sentido sí 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 porque ahí dice y lo he lanzado ¿quién dice ahora que después de 30 ataques quién dice que ese dron que ha destruido ese cosco de 20.000 taus no ha sido no lo ha ordenado un competidor o uno para lo que sea claro dice tú que hay mucho dinero en juego y si nos atacan tenemos que responder de algo para eso tenemos tropas en Djibouti para eso tenemos ahí desplegado parte de la flota para protegerla muy maja en esto necesitamos proteger nuestra flota madre mía pero a ver si ahora miramos la actitud de Estados Unidos sigue siendo eso de que van a seguir atacándoos y tal y han insistido han trasladado allí una flota bastante importante unos cuantos barquitos de nada ¿sabes? sí lo que tenían por ahí van a rebañar nada la flota que estaba de guardia ahí en ese momento y claro esto a ver yo creo que podríamos mirar un poquito de cómo está la cosa pero ahora mismo pues yo no sé cómo está la cosa de los iraníes metieron un un barco el otro día el alborz que ya dices no sé ahora mismo ahora mismo ya lo que me faltaba me encantaría que me dijeran oye que oye vamos a aprovechar para para mandar también un misil contra un barco iraní que son aliados nuestros y nos lo cargamos y lo no sé podría ahora podría pasar cualquier cosa o sea ese escenario de de la caza del turre rojo que sus barcos y los nuestros que nuestros aviones y los suyos estén tan cerca no es bueno entonces claro ahora mismo está ahí el Eisenhower creo de portaaviones te lo estaba visorando yo creía que era el Garbison que siempre se meten todos los fregados pero sí puede ser han mandado un segunda división vale pues entonces ya está el Eisenhower sí es verdad sí sí los italianos han mandado el el Virginio Fassan y y los los franceses el Languedoc son dos barcos gemelos prácticamente son son fratas lanzamisiles luego aparte han enviado de esto los británicos han mandado tres barcos de esos que yo llaman crucero lanzamisiles no no quiero ni pensarlo y bueno pues Irán ha enviado la Alborz que esa es pues un poco más vieja que nuestra Santa María pero algo bueno ya ¿te tiene año? un poco más vieja a los yo que sé a los F-14 o a los Phantom 2 no sé la Marina creo que tiene Phantom 2 puede ser no sé eso los chinos han enviado un grupo de esos de ataque suyos que son un sí es un grupo de estos que tienen para para este tipo de cosas le llaman grupos de combate y escoltar entonces tienen tienen ahí un creo que son tres fragatas y un buque o dos fragatas y un y un par de buques de aprovisionamiento también llevan un contingente de equipos especiales de desembarco que son pues como de sus tropas especiales de infancia de marina y son del mismo grupo de peña que que mandaron para operaciones contra la piratería cuando las operaciones en mar rojo y tal y aparte pues claro obviamente israel también está tiene su flota amarrada en la ilat esperando el momento de salir y a la parda entonces claro no sé aparte solamente el grupo de la israel y el son los buques de desembarco que lleva de acompañamiento un crucero y cuatro destructores con esto ya puedes destruir la luna si 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 son ya te digo la caballería va por aire por agua ahora mismo y tendrán su grupo de marines que en pocos días se pueden desplegar y ocupar algo es que hostia yo creo que los estadounidenses meterse ahí lo ven peligrosito y dice bueno ni el Vietcong ni Afganistán vamos yo vamos ni me lo plantearía la unión europea está sí que está pensando en si va a enviar un equipito para allá la última noticia que leí es de ayer y de lo que están hablando era de eso de que de que Alemania se echaba la manta a la cabeza y que iban a mandar para allá creo que son tres barcos entre los países socios de la unión europea sí sí el tema es proteger sus flotas de transporte sus convoyes de transporte y al final yo creo que en el caso de Alemania es que tiene unas ganas que no yo coincido abundo en esa opinión yo digo claro si en la introspección ha pasado por un día de olid pues sí hombre mira y encima pero bueno eso parte o sea porque efectivamente sí que a nivel económico Alemania obviamente es el motor empresarial de Europa y las mercancías obviamente llegan por llegan por por vía marítima hasta Rotterdam y bajan pues suben por el ring sería subir por el ring está clarísimo pero además tienen ganas sí 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 oye eso ayuda sí sí a mí me da un poco de a mí me da un poco de cosa ahora mismo la la situación lo más normal sería que se quedara como está con un atasco tremendo un follón enorme estaba viendo el mapa tomado por por satélite de por dónde está yendo cada barco de 4 de enero cómo se estaban moviendo todos los barcos esquivando el canal de Suez y se estaban yendo pues eso por el cabo de buena esperanza y cosas de estas por el estilo y dices bueno realmente esto esto este follón le va a venir bien a la gente de Gaza quiero decir los israelí van a dejar de atacar Gaza por esto va a haber presiones internacionales sobre Israel para que deje de atacar la franja de Gaza que va si le viene bien a todo el mundo es que me da la sensación de que le viene bien a todo el mundo o sea vayamos por partes como diría ya que el destripador o sea vamos a ver Israel mira que malos son los terroristas estos que reunden barcos que terribles que son ves como son malos ayúdame más y hacedme caso y no me metáis caña en los medios de comunicación los de la franja de Gaza mira que a pesar de que por culpa de Israel ahora se están provocando todos estos problemas porque la solidaridad musulmana islámica de todo el mundo está haciendo que nos pongamos todos de acuerdo y que vayamos al limón contra el enemigo común y tal le viene también genial los hutíes hola estamos aquí mirad yo creía que lo de Yemen estaba arreglado pues no y tenemos misiles de crucero y encima tenemos misiles de crucero y aquí en Chinchamás que de hundas petroleros en mitad del canal de Suez Arabia Saudí que se joroven ah es de verdad Arabia Saudí eso es que nos caen mal exacto Arabia Saudí ay veis como os dije que los hutíes eran malos veis como os dije que me teníais que apoyar a mi que tanta tontería de derechos humanos ni chorradas va venga ahora ahora a ver quien les defiende la Unión Europea hola estamos aquí por fin si decías que estamos acabados pero vamos a mandar barquitos y oye y fíjate que bien y mira estamos aquí y no estamos no le hemos dicho que sí a todo a Estados Unidos vamos un poco por nuestra cuenta y estamos siendo así como muy independientes si vamos por nuestra cuenta tampoco sabemos muy bien a donde vamos exactamente aquí nadie ha salido a decir nada tenemos tenemos a tenemos a Turquía mira pues vamos a ver espérate que mañana te digo con quien voy y vuelve usted mañana que ya le explico pero mira que bien porque yo ahora estoy hablando de drones con mis amigos iraníes estoy hablando de barcos con mis amigos israelíes estoy hablando de rutas de transporte alternativas con mis amigos occidentales y estoy hablando de qué vamos a hacer con todos estos accesos al mar negro con mis amigos de Rusia todos somos amigos y mientras tanto por cierto vamos a bombardear un poco al PKK que hacía tiempo que no les estábamos tirando nada que además nadie se va a dar cuenta sí o sea porque no sé si lo sabéis pero ya le han metido otra vez al PKK que raro ha bombardeado el norte nacional ahí ha bombardeado Siria ha bombardeado Irak o sea yo no sé Siria e Irak ahora mismo le están cayendo bombas de todas partes y no tengo muy claro si cuando les está matando algo saben de dónde ha venido el petardazo porque porque está Irán Irán también le viene esto genial Irán dice oh mira ves nos estamos apoyando a nuestros hermanos Jutíes ves de esta manera machacamos a los malvados israelíes ves de esta manera vengamos el atentado del otro día y fíjate que bien y vamos a aprovechar para que mientras tanto vamos a bombardear las milicias que no nos son afines en el norte de Irak y en Siria también y Estados Unidos ay que bien vamos a pasar la bandera vamos a combatir es que ya hemos demostrado que no podemos ganar a China en una guerra comercial ni tampoco bloquearla ni tampoco fastidiarla mucho vamos a desviar la atención por otro lado vamos a tirar bombarde donde sí que podemos y les viene de maravilla esto jolín además el Carl Vinson le da un descansito que ya lo has dicho tú que ya llevaba bastante tiempo el pobre ahí criando percebes se comía toda que jolín habrá que rascarle el fondo porque eso ya tiene que tener ahí este año es el año es el año electoral de Estados Unidos o es el siguiente es el 25 o sea es este año ¿no? quien mira eso da igual siempre están en elecciones siempre están en elecciones para bombardear es una elección constante eso no bueno si bombardea si hay si el presidente es republicano y hay caucus republicano pero o si hay caucus demócrata pero en este caso creo que sí ¿no? que es año presidencial no lo sé y está genial oye y nos va a venir de maravilla bueno te digo ¿va a haber una cantidad de postureo? si tenemos a nuestros amigos de Rusia de Ucrania ¿alguien ha dicho algo de Ucrania? no ¿verdad? ahí tampoco digamos nada de elecciones porque no hay fantástico pero que es fantástico ahora la gente no está hablando de Ucrania tanto ya y mira que hace bolos Zelensky mira sí está el pobre está haciendo una gira que tiene que estar de verdad como el baúl de la piquer de aquí para allá yo lo veo consumido últimamente ya tiene una cara el pobre con unas ojeras que dices madre de dios pero claro obviamente es que está viendo que que todo lo que toda la atención que logró toda la la ayuda la digamos el freno el dique a la posición rusa se le está se le está desvaneciendo es azúcar en agua ahora puede ser también coincidencia o no de decir que han derribado ahora un objetivo importante que no sé que no sé cuántos sí que no lo sé si ha sido que sí o que no pero suena raro también o que hayan arriesgado a hacer un ataque como se hizo quiero decir eh señores estamos aquí os acordáis de nosotros claro que estabais ahí sí 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 pero además de esta manera el problema que ha tenido Ucrania no es que a ver los gobiernos que le tienen que apoyar porque al fin y al cabo a Ucrania la opinión pública occidental le interesa pues para que haga presión en sus gobiernos y los gobiernos de los gobiernos que se tienen que enterar los gobiernos que tienen que ser los que envíen la ayuda en forma de armamento financiación y todo esto siguen acordándose la opinión pública pues a los ucranianos les trae un poco al pairo obviamente eso es lógico ellos están en una guerra pero que yo creo que de lo que están preocupados es que que están empantanados y que eso se ha convertido en una guerra de desgaste y la guerra de desgaste la gana el más grande y el más grande no es Ucrania no entonces necesita o que Rusia se siente a negociar algo que ellos puedan negociar que es complicado porque tiene que ser algo en lo que los dos pierdan y los dos ganen para poder enseñar algo a sus propias opiniones públicas entonces esto es complicado en medio de la lucha de poder de tal así que a Ucrania no le viene del todo mal que Rusia también tenga otra cosa en la que pensar no no es del todo no es del todo malo que sigue recibiendo la ayuda que está recibiendo de los países a pesar de que en Estados Unidos ha habido un poquito de hubo una sesión parlamentaria que salió recientemente pero bueno yo creo que esto tiene mucho que ver con la paralización de los presupuestos en Estados Unidos claro es decir no es tanto que dejen de financiar a Ucrania porque estén centrando en otro lado sino que son problemas internos es decir vale se paraliza la prórroga de los presupuestos y entonces no hay pasta y eso repercute es decir no solamente se quedan sin cobrar los funcionarios del gobierno sino que que acaba por por perjudicar pues eso a a zonas como Ucrania esto es evidente que que puede llegar a a más nivel pero que vamos que digamos que Ucrania había lanzado una ofensiva para intentar romper el tema lo rompió poquito no consiguió el éxito que esperaba aunque los rusos pues tampoco parece que estén avanzando demasiado y parece que la cosa está bastante empantanada ahí entre unos y otros y claro pues es que están empezando ya a que es que han tomado la la ciudad de no sé qué de no sé qué y la miras en el mapa y dices pero esto dónde está y ni sale en el mapa y cosas así que ya dices pues está yendo un poquito la la bola quizá estáis empezando a vender una cosa que que ya esto no lo va a comprar nadie y claro pues está costando chorrones de vidas está costando una pasta inmensa y para acabar de rizar el rizo pues eso les conviene a los dos países poder tomar un respiro y deberían de estar intentando hablar y acabar con la guerra de una manera más o menos civilizada pero parece complicado ellos están moviendo peones o sea Rusia está moviendo sus peones y Estados Unidos sus peones allí en Ucrania y ya está no creo que ni a uno ni a otro le interese por una cosa y a otra para esta guerra así como así tiene que pasar algo raro y entonces pues no lo sé como mínimo como mínimo tiene que sacar la mano decir oye que estoy aquí no os olvidéis porque os habéis olvidado de enterarnos a esto Sí, sí, sí eso desde luego si no estaría estaría traicionando su propia naturaleza Sí, sí porque necesita necesita a los otros si no estaría estaría vendido desde el día 3 A mí me da la sensación de que eso de que ahora mismo esto viene bien para quitarse un momento del foco central de la pista central del circo y poder reevaluar o sea que de cierto modo yo creo que también a ambos contendientes les viene bien que se esté liando esta parda Sí, sí es lo que digo yo me parece que es que sí que es cierto que el conflicto entre Israel y Hamas es bueno ha sido una especie de girarte ¿sabes? cuando quieres que alguien te mire y le coges la barbilla para que para que te mire hazme caso ha sido un focalizar la atención en ese punto y todo lo que está ocurriendo porque claro la guerra de Siria que lleva 13 años perdí la cuenta hace tiempo pero sí 13 años creo 2010-2011 sí por ahí lleva 13 años 13 años ya o sea es decir ya no es es algo que sigue dando réditos porque si no obviamente es un conflicto que hubiera terminado pero se necesita digamos agitar un poco más esa zona que que ha estado en conflicto permanente desde tiempos inmemoriales yo veo que que también hay una hay una motivación interesante hombre a ver el sin solución cuando cuando para remontarnos solamente pues eso a finales de los 70 la revolución islámica en Irán después la guerra Irán-Iraq en cuanto terminó la guerra Irán-Iraq que que comenzó la invasión de Kuwait y desde entonces ha sido un no parar es decir se ha ido trasladando se ha ido moviendo los marcos un poco de la finca de aquí para allá es esto primero aquí presencia americana presencia europea coalición tal que si piratería que si no nos podemos seguir porque están aquí los piratas tal porque hay que vigilar el tráfico por el por el canal por lo que sea y ahora mismo pues ese esa necesidad de centrar toda la atención en en la zona creo que obedece más que obviamente a intereses económicos es decir ahí lo de que las guerras son guerras de dinero pues puede parecer muy triste porque a lo mejor pues nos gustaría que 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 se hicieran el nombre de algunos ideales más elevados pero nunca en nombre en nombre sí en nombre sí ya lo sé pero que las causas nunca han sido no 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 y pero es que ahora es tan obvio es decir ni siquiera ni siquiera se molestan en mentir diciendo es que vamos a defender yo que sé el último reducto cultural moral religioso o yo que sé no han puesto ni la máquina propagandística a funcionar ya eso ya no importa con lo cual pues no sé si es bueno Osmaro realmente no lo sé toda la guerra es mala obviamente pero pero es bastante es bastante terrible y y sí que es cierto que que el giro que es brutal el giro ha sido brutal ha sido una sacudida espectacular el desde desde octubre del año pasado hacia hacia esa zona y ese giro sí que saca del foco de la elección que es un poco lo que decía Antonio antes a otras zonas como Rusia y Ucrania saca del foco también a Turquía que ahora que tiene que estar pasándose la pipa sinceramente tiene que estar pensando a toda máquina y y pone en marcha a otros actores de una manera pues yo que sé un poquito más forzada como son los jutíes amigos de los ay no que no eran amigos de los saudíes perdón los los no amigos de los saudíes y amigos de los iraníes y tenemos un un cóctel fantástico yo veo que además hay alguien ahí que está ganando mogollón y le está viniendo de maravilla porque aquí nuestra amiga china otro que debe de estar deben de tener reuniones a dos bandas con Turquía para reírse juntos a ver sabéis que una de las una de las propuestas que se había hecho para hacer alternativa era la nueva ruta de la seda ¿no? si te iba a hablar de eso porque Rusia dice dentro de 10 años que esté abierto ay perdona no nada me callo creía que decías otra ruta no no tú decías la del ártico ¿verdad? claro el Pekín está en Londres digo Putin está diciendo dentro de 10 años que la abramos me la recuerdas me recuerdas esto que ha pasado ya verás tú los rebeldes chilees utíes del Yemen reivindicaron el martes el ataque con misiles a un barco comercial en el mar rojo en la misma jornada se registró también una explosión junto a un barco al norte del importante puerto yemení de alhudeida además los utíes atacaron con drones objetivos militares en el sur de Israel los utíes a los que respalda Irán han lanzado varias andanadas de misiles y drones contra el sur de Israel y buques comerciales en estos dos últimos meses y medio como respuesta a los ataques israelíes sobre Gaza tenemos el Pekín está en Londres este que iban a hacer ¿no? que estuvieron diciendo que guay los chinos y los turcos habían firmado un acuerdo y luego se empezaron a retirar apoyo se empezaron a poner tal se empezaron a poner inconvenientes se empezaron a decir que sí que no que caiga un chaparrón y al final pues de momento parece como que está todo muy paralizado lo que se tiene que estar riendo ahora ¿no? o no se están riendo simplemente se está limitando a ir poniendo aquí y allá unos cuantos motores de dron unos cuantos ¿qué está pasando con esto? sí pero sí sí que se estarán riendo por esa parte pero por no poder pasar por el canal de sur no creo pues yo creo que a los chinos en realidad viendo cómo ha evolucionado el transporte es decir la cantidad estaba viendo las cantidades y la cosa ha descendido la o sea estamos hablando de la cantidad de gente que está haciendo lo de lo de desviar barcos de caras para el buena esperanza ¿y qué se ha reducido? ¿dices? pues hablamos de un 30% en tránsitos pero no en tonelaje o porque a lo mejor serán los barcos grandes que son los los objetivos chulos ¿sí que se están desviando? ¿puede ser? no sé yo veo que aquí hay gente que como son las navieras están también queriendo ganar lo suyo hombre incrementando el precio de los de los seguros ¿cómo lo ves? a dolor claro y te voy a decir una cosa que esto a lo mejor también es un poco síntoma de de contagio por conspiración alienígena pero a lo mejor a China está empezando a no interesarle vender tan barato yo creo que de momento parece que a China sí que le interesa vender barato porque tiene demasiado ah bueno vale el mercado está evolucionando o sea nos ha quedado de la pandemia una enorme tendencia a adquirir bienes pero esa esa inercia que tiene el mercado ya está parando ya ya tenemos muchos bienes entonces ahora se está volviendo otra vez a lo que había antes a servicios y entonces la inversión se está desviando un poquito por ahí estaba leyendo un economista que había publicado un artículo muy interesante que tiene sentido no sé si eso es exactamente así porque porque no es no es la materia que a mí mal me 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 resulta familiar pero sí que tiene sentido que que de momento pues mantenga unas ventas para quitarse encima del estocaje pero que realmente la producción de China de bienes de consumo es menor pero de servicios se está está aumentando están adaptando a un nuevo mercado y claro a ver esto ¿qué consecuencia tiene? pues que en realidad el hecho de que lleguen menos bienes de consumo no está teniendo tanta influencia en la economía como podría tenerla lo que pasa es que también yo lo que he leído por ahí es que vale sí sigo vendiendo baratijas ¿no? de 1,99 en el express vale pero ya ya he consolidado un mercado correcto ahí está la cosa ya vendo móviles y soy el líder después de Samsung tengo o sea en los 10 primeros creo que hay Samsung, Apple y todos chinos menos algún indio de estos que vende en su país pero son muchos ahora en coche eléctrico son imbatibles es que además los Tesla se fabrican allí y en coche de lata estos y los coches están vendiendo coches con un aspecto fabuloso los SUV eso que vale en 13.000 euros que dices pero que dice no, no que me da igual que he pagado los impuestos te lo voy a vender a esto ¿qué quieres? ¿que lo venda más barato? te lo voy a vender más barato no te preocupes me voy a quedar con el mercado porque lo tengo o sea es que es quien diga que China es socialismo y es sí, un país dos sistemas ¿no? puede ser socialismo ¿no? si no, no puede no no desacuerda uno con otro quiero decir el socialismo no es un sistema de producción diferente que el capitalismo no tiene que ver es otra historia pero que quiero decir que eso de los planes quinquenales del partido comunista si ahí desejan hacer vende vende que nos va bien si es que me da igual y estos están entrando estos han aprendido y se están quedando con los mercados de consumo más importantes de aquí o sea han entrado con los móviles ya cuando los móviles decían ostia ¿se has comprado un móvil chino? ¿en serio? y ahora ¿quién no tiene un móvil chino? es muy difícil bueno un Apple ahora mismo casi casi considera un móvil chino sí los coches eléctricos y lo que has dicho las latas no eléctricas camiones se está comprando un montón de maquinaria de maquinaria de obra china y ya no es la baratera ya ha dejado de ser ha pasado un poco como Japón Japón en los años 50-60 cuando se compran se compran las baratijas de Japón esto es barato 70 ya claro cuando a finales de los 70 a principios de los 80 empezaron a vender cosas que no la tenían los Estados Unidos o los propios alemanes dijeron hostia ¿qué ha pasado? ya nos hemos ganado el mercado ya no os fíjáis de nuestros productos pues parece es un poquito que ya han cambiado el tema de baratijas y comprar tonterías y pokémons chinos y ahora te comprar un coche sí es chino sí y mi móvil y mi televisión y mi ordenador la mayor parte de los componentes de tu coche alemán exacto sí si nos si nos ponemos con las cosas tal y como tal y como son realmente a mí me da la sensación de que tienen mucho que ganar también con esto o sea China con esto va a reforzar también las alianzas que tiene con con muchos países que aquí se están quedando en ese segundo plano que parece que que están peleando de una manera idealista por unos fines que en realidad no ya digo no creo que realmente a la gente de Gaza a la gente de a pie le vayan a llegar envíos humanitarios por el hecho de que de que estos estén dando la del misil ahí en medio del mar rojo no tiene no sé no le veo mucho sentido parece más bien que no que va a ser un hagámoslo así a malas pero vamos a salir ganando bastante todo el mundo todo el mundo menos los de siempre como dices obviamente hay 5% de la población hay un problemita aquí que la gente tiene corriente como nosotros pues bueno nos nos lo pintan que es que hay intereses mayores y más importantes cosas que son más necesarias que que no sé que tal y que eso es lo que realmente cuenta no no el hecho de que ahora pues eso que nos estén cobrando lo que nos están cobrando por aceite de oliva la gasolina y todas estas cosas que no que eso no es lo importante pues me va a perdonar usted pero me parece que sí que es lo importante es decir la cantidad de beneficio que vaya a tener aquí la peña por por el año que vaya a ser un 0,5% menor o que vaya a ser un un eso un una tendencia a la baja de no sé qué pero vamos a ver oiga que tiene tanto dinero que podría coleccionarlo dedicarse a a empapelar su país con eso no sé a mí me parece que que todo esto es muy ridículo y que supongo que alguien a mí es que me hace gracia cuando cuando me decís que que alguien estará pensando un plan para yo creo que no yo creo que sencillamente pues eso oye pues yo voy a sacar pasta de esto pues ya está y no se complica más la vida me da a mí la sensación bueno por desgracia puedes tener mucha razón yo no digo que haya un plan oculto ni muchísimo menos sino simplemente que que el digamos los motores de avance de de todo en de avance de retroceso ojo en este mundo son motores económicos obviamente no son ningún tipo de 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 otro de otro combustible y realmente el el hecho de que se centre toda esa tensión todos estos conflictos en esa zona que es la de la que reúne el 40% es el 40% del tráfico marítimo mundial o más el canal de Suez el canal de Suez en realidad es que ahí está el canal de Suez realmente es el 12% ah es el 12% vale lo que pasa es que el petróleo es más creo ahí está vale es más crítico tanto de la cantidad como de la calidad ya 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 sé que había leído una cifra y y era eso era la del la del bueno el paso del combustible sí en el caso de en el caso de de lo que es el combustible y todo ese tipo de mercancías es que tiene una tiene una importancia absolutamente de medida entonces estamos hablando de que de que eso de que pasan por ahí cantidades absurdas absolutamente absurdas de de material que es de lo más importante que podemos hablar de de lo que simplemente mira para para Egipto es el 2% del PIB madre mía eso es una burrada obviamente y poder político y bueno eso ahí está sin hablar de sin hablar del poder político sin hablar del poder político eh hablamos de que Egipto cobró en 2022 7.000 millones de dólares 7.000 millones de dólares eh a ver el 61% de la de la actual flota mundial de petroleros podría pasar por allí el 92% de los buques de carga granel y se podría meter allí en teoría con la última ampliación que hicieron esta de poner un canal paralelo al canal sí creo que casi casi lo duplicó o supongo un 40% o una cosa así una burrada así fíjate que hay un plan que tenían los israelíes que era hacer desde el puerto de Ilat una variante por lo que sería la parte oeste perdón este del Sinaí pero son 250 kilómetros y estaban hablando de 100.000 millones de dólares para poder construirlo bueno pero es que los Estados Unidos dijeron que lo iban a hacer con bombas atómicas acuérdate ya no es un chiste no es un chiste pero sí es un chiste sí 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 es que desde luego desde luego sí a ver sería lo más obvio hacerlo desde allí pero es que es muy largo y hacerlo con bombas nucleares era lo obvio los 50-60 pero pero a ver era muy heavy eso todo esto obviamente pues eso son cantidades bastante grandes como para tener en cuenta se calcula que cada día pasan 50 barcos por ahí yo tenía otra cifra más alta porque me suena de 90 y pico barcos me cuesta 90 y pico barcos la media la media son 50 pero sí que pueden llegar a pasar hasta un centenar de hecho pasan bastantes más pero bueno que ya te digo que eso a ver son son cosas que visto lo visto te dan un te dan un una auténtica dan vértigo paqueca sí vértigo dan vértigo te dan mareos porque dices no o sea que realmente todo tenga eso o sea sean sean fichas en el tablero tan frágiles que todo sigue funcionando por un equilibrio muy inestable o sea es es una especie de paz armada no sabemos muy bien donde meternos ni como movernos porque si enseguida le declaramos la guerra a este resulta que de repente nos salen aliados por todos los lados y dices ah con quien estamos con quien tenemos un tratado nosotros o sea es es un poco ahí lo que has hablado de Egipto de todas maneras me me ha dado que pensar que Egipto es un un territorio muy interesante sobre todo después de las revoluciones árabes y de todo ese meneo que hubo para que tú quedaras igual o peor o peor y me parece que es que es un tema muy interesante también la parte de Suez o sea como en realidad esto iba a ser de Suez pero se ha transformado por sabes que aquí en el gran juego si que aprovechamos estas cosas y si que hablamos de actualidad un poco con nuestras teorías pero si toca canal de Suez no te preocupes que hablaremos y hablaremos de esa de esa historia yo lo digo porque es que es que realmente es el reflejo de todo lo que de todo lo que estamos hablando es decir no hay un único actor no hay un único problema no hay un único conflicto tocas por un sitio y vete a saber por donde a donde ha pasado y a donde llegas sabes si 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 y ahí está tranquilos que estábamos hace tres años y eso que había guerras que no quiere decir que estuviésemos en paz están los sirios los pobres o están los todos los que sean pero bueno en fin y tenemos esto 30 ataques van y los hutíes dicen que aquí ha salido bien vestido el el de las fuerzas armadas yemenís con el cuchillo este tan guay ahí metido en el fajín si si este camuflaje tan guay pues ha salido y dice que hombre realmente que va a decir nos han atacado aviones de estos de quienes de los americanos y los británicos pues a eso le vamos a dar y ya está y han dicho que tienen muchos más drones preparados y que tienen o sea y la fe de alá y lo que sea lo que sea bueno pues que y claro vete a invadirles ahí en esos sitios tan tan fácil de ir que el riete de afganistán vamos cuando miras la orografía de lo que era yemen del norte madre mía yo creo que es operativo yo creo que yo creo que ni se plantea no le conviene a nadie ahora mismo o sea decir esta olla está cociéndola más de bien ahora cuando la armada pida de los estados unidos pida presupuesto esto sí va a ser genial cuando China claro cuando China saque su nueva generación de vete a saber qué pues también vuela mejor y explota mejor y cuando Irán saque de sus laboratorios secretos en tartatizán lo que lo que sea que se le haya ocurrido yo que sé un monopatín bomba o o yo que sé me estoy riendo que no tiene ninguna gracia pero que es verdad es que muy trelanza misiles o una cigüeña bombardeante yo que sé cualquier cosa que se les haya ocurrido eso es una carta que va a venir esto cuando Israel vuelva a decir mirad lo que ha pasado por culpa del el islam es el peligro para todos y nos están haciendo todo este daño y son ellos los culpables y cuando los musulmanes digan veis como todo el mundo en realidad nos odia uníos a mi amoroso puño y vayamos todos juntos contra los infieles pues viene a todo el mundo genial y los chilenos y te cuento y bueno y mientras tanto Turquía mira y comercia comercia y va poniendo oposiciones y nos va colonizando culturalmente con las series turcas yo tengo a mi suegra que está enamorada que las ven turco que no tiene ni idea de lo que dicen pero bueno pero que digo yo sabía que he visto una y me ha encantado si pues mira tendrá a ver si triunfan es porque tendrán algo quiero decir yo que sé ahí cuando decían las venezolanas digo pues algo tendrán a mi no me gusta pero yo que sé algo tendrán pues las turcas tienen que tener algo mira que me gustaba era caballo viejo y era colombiana bueno pero eso sí que no sé que igual eso estamos ante un caso de de esto de de posiblemente una una burrada de las que se están haciendo cada vez con más con más gusto porque parece que estamos teniendo un un episodio de de hagamos el hagamos todas las bestialidades que podamos que va a ser más divertido así vamos a intentar que pues eso controlar ya la opinión pública no nos importa porque el meme ya lo tenemos hecho lo sacamos y decimos que esto es si no nos va a valer la defensa de X valores pues vamos a poner la defensa de nuestros beneficios y directamente vamos a hablar de que de que esto es malo para los negocios y que van a circuitir en la cesta de su compra señora la gente está preocupada por la economía hasta el nivel de saber que cuando le dicen que algo pone la palabra economía es importante y no necesita saber más la mayor parte de las personas no necesitan nada más y agitas esa bandera y a toda la gente pues eso y salen los leitmotivs de todas estas cosas nada pues yo que sé como supongo que ahora los jutíes en su en su tierra y los de jamás en la suya y tal que andará moviendo historias para justificar pues todo lo que hacen y nada pues todo maravilloso todo maravilloso mientras tanto pues eso la gente muere las bombas caen matan personas no llegan las medicinas a la gente que la está necesitando ni la ayuda médica ni los suministros ni nada de esto se está gastando una cantidad absolutamente indecente en armas que no sirven para nada y no se está solucionando ningún problema realmente sistémico no vaya a ser que si lo arreglamos pues deje de cocer la olla y ya bueno ahí estamos yo creo que esto es el momento en el que afortunadamente nos permite ver como se están quitando la caeta mucha gente y esto pues yo creo que es yo creo que es una ayuda para navegantes es decir tomamos nota de todo esto y luego pues cuando llegue cuando llegue el momento que llegará Dios mediante llegará el momento en el que pues habrá que relativizar porque te saldrán con otra mandanga pues tiras de hemeroteca y sacas oye tú fuiste el que decías que esto se por lo menos no te digo que se vaya a cambiar el mundo así de la noche a la mañana pero por lo menos tenemos una idea más clara y ya sin tapujos de cómo funciona todo porque es que eso no de todas maneras Antonio la la dureza el bronce del rostro de la mayor parte de los gobernantes de este planeta hace que la hemeroteca no les haga sonrojar o sea a ellos no les tiene que hacer sonrojar ya se supone que es a nosotros a los que tendríamos que reaccionar pero ni tampoco pero que sencillamente luego pues bueno simplemente cuando amenace todo con con futbolizarse otra vez pues acordémonos de esta escena de la película acordémonos del jugador de fútbol que dice sí siempre fue mi ilusión poder jugar en este equipo yo vivo la camiseta hasta que le ficha al contrario siempre ha sido mi gran ilusión jugar en este equipo sé que tienen un gran proyecto forman un grupo muy cohesionado y yo vivo los colores vale pues acordémonos simplemente es cuando cuando esto se vuelva a repetir la estrategia de oye que tener en cuenta esto pues pues dices no no perdona lo llevo teniendo en cuenta todo el rato simplemente seamos más conscientes porque al fin y al cabo aparte de que este es un país democrático en el que votamos y elegimos eso es importante porque de alguna manera va a haber que va a haber que indicar que que no somos tan tontos como creen pues pues también viene bien porque porque sí que hay más opciones es decir esto esto será así mientras sea así cuando no sea así será de otra manera y estaría bien pues que nos diéramos cuenta de ello de que de que hay un montón de cosas que han estado haciéndose para que no puedan cambiar ninguna de las cosas que hay por ahí funcionando como este sistema tan tan chungo de hombre que todos necesitamos tener el apoyo de de una de las potencias pero las potencias necesitan tener el apoyo de todos nosotros pero o sea de todas estas cosas de cómo funciona el comercio mundial de de que da igual que seas comunista fascista de socialdemócrata o o o yo que sé qué que da igual porque aquí estamos con las leyes del mercado y punto oiga te das cuenta de que de que el gato pardo era visionario ¿no? en ese sentido o sea estamos en el mundo en el que se cambia una mínima cosa se se hace un pequeño gesto para que todo siga igual o peor o sea se cambia algo para que o sea para que todo siga igual porque bueno el dinero tiene miedo sí 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 es verdad bueno pues hasta aquí yo creo que ya hemos llegado hemos salgado todas las teorías posibles y hemos intentado y tanto entender un poco el mapa y nos ha salido una cosa no tan obvia como siempre pasa es verdad es que cuando empiezas a rascar un poco sí casi es un poco desesperante porque dices tiras del hilo y lo único que encuentras son madejas y madejas y madejas y madejas es como si no como si no hubiera un fin del embrollo exacto y ¿le veis un fin inmediato a esto? porque ya hemos visto que por fuerza ¿no? porque simplemente también está ganando mucha gente pues hombre hay algunas propuestas que pasarían por desmontar el tema de Gaza y hay gente que por ejemplo pues ha empezado a comentar cosas que podrían estar funcionando de contactos entre israelíes y jamás sabemos que el gobierno de Netanyahu es bastante prismático tiene varias caras distintas porque hay un sector que está absolutamente fanatizado y que bueno pues defiende unos intereses que implican asegurarse la mayor parte del territorio posible para 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 israelíes y de intentar quitar de en medio dentro de todo lo posible pues a los palestinos entonces hay hay gente que está hablando de eso directamente de napalmizar toda la franja de Gaza y abrirla a los colonos israelíes directamente y empezar a hacer hay una terminal de puerto maravillosa que sirva de alternativa para están hablando de ese nivel de ese nivel de cosas y claro puede ser que eso sea un extremo que había un grupo de ministros del gobierno lo está apoyando Netranjajo se ha quitado de encima alguno de los de los ministros más radicales pero sigue teniendo bastantes porque no puede prescindir ahora de su apoyo pero es lo que iba a decir yo no puede no puede prescindir de además ahora que está que está siendo puesto en en entredicho a nivel judicial me refiero que es cuando no pero ahora es que se juntan muchas cosas o sea son las demandas contra Netranjajo su intento de reforma de la ley que fue la que provocó una división en masa de un montón de militares también curiosamente y de miembros del Mossad pero que el fallo de seguridad que hubo cuando se produjo este ataque por parte de Hamas pues le parece que le hace bajar enteros pero ahora que está todo el país enfrascado en la guerra y que parece que está claro que esto sigue para adelante y que Netanyahu ha hecho declaraciones muy incendiarias de guerra-muerte y de no sé qué y de nazis y todo esto y para el mismo ahora parece que el radical es él lo cual le viene muy bien porque ella no necesita tanto a los radicales Sí, claro y ese discurso ya lo ha mantenido en los periodos alternos en los que ha estado el poder o sea que tampoco es ninguna novedad No es ninguna novedad y ahora le puede venir bien para quitarse encima a ciertos a ciertos políticos entonces esto es una oportunidad para la paz pues si desmontas el tema de Hamas ahora el problema es que ya se han encargado todos estos movimientos tan divertidos de meter muchísima presión para que sea casi imposible que aunque terminar el conflicto en Israel pudiera parar porque ahora esto o sea no se va a quedar así alguien tiene que llevar la venganza a muerte contra estos hutíes que han lanzado misiles contra contra los contra los buques norteamericanos occidentales etcétera pero esto también se podría medianamente arreglar con un poquito de facilidad lo que veo que es complicado pues es encontrar la combinación para todo esto a lo mejor tendría que ser una solución solapada es decir evidentemente no no se puede no digo por parte sino que cada conflicto vaya cediendo parte a la siguiente que se vaya abriendo un poquito pues esos diálogos ocultos que por ejemplo siempre han parado Turquía se han reunido en sitios muy turcos para hacer las turcas y mientras tanto hablaban turcos eso me encanta sí sí vamos a vernos en Estambul vamos al Perapalas yo que sé a un sitio de estos y entre cóctel y cóctel hablamos o vamos a hacer una ronda de conversaciones sobre la importación de tornillos para sujetar filos de sacapuntas y mientras tanto pues hablamos de otra cosa esto es como funciona la diplomacia normalmente sí bueno eso que siempre se llamó toda la vida delegaciones comerciales sí que son super importantes y que son la base del buen rollismo del buen rollismo y del intercambio de inteligencia también claro que es como que ahora no se entiende la gente entonces pues implica mucho de esto obviamente y no vendría mal no vendría mal recordarlo pero que de momento se tiene que bajar un poquito tiene que pasar como lo que estábamos diciendo de Rusia Ucrania tiene que bajar la intensidad de la cosa para que para que nadie pierda demasiado la cara por el hecho de estar hablando simplemente si por supuesto todo tiene solución pero la voluntad es hay que hay que encontrar un momento un tiempo en el que realmente ya el beneficio que obtenga se obtenga el conflicto no sea tanto y que y que se pueda echar mano de de alguna de alguna solución no sé no sé es complicado pero yo creo que no es imposible al fin y al cabo la misma ambición que tiene el mercado la tiene de desvergüenza es decir lo que acabas de decir tú con el civil de los jugadores yo creo que es un poco así por desgracia o sea muchas veces decimos mira este que hace por conseguir el poder o mira este tal pues hijo mío yo échale un vistazo a los mercados internacionales a ver si te parece que que se comporta mucho mejor no lo sé pero bueno lo triste es que nos hemos acostumbrado pues eso a esa sinvergonzonería si que lo tomamos como algo normal lo tomamos como algo normal incluso inevitable y la gente se lo resignan y esto es lo mismo que tenían los ingleses en el siglo XVIII con ese desparpajo que la compañía de las ideas orientales por ejemplo sí entonces todo esto es muy es muy bestia y ya va siendo hora de que haya otros paradigmas también de vez en cuando yo no digo que que tengamos que ser todos pues eso amiguitos y abrazarnos debajo de los arcoiris que escupan los los unicornios bailarines bajo la luz de la luna no te digo que tenga que ser eso pero pero oye lo de ahora tampoco está funcionando muy bien no sé si lo estamos viendo así que pues igual va siendo hora de ir pensando una cosa como unas variantes del canal de Suez o algo que sirviera para diversificar las rutas que permitieran pues asegurar el tránsito de bienes y servicios pues sería un buen proyecto internacional también sería una cosa interesante que podría unir los esfuerzos de coaliciones y esto pues es un trabajo más a largo plazo pero tiene también sus tiene también sus sus ventajas sus rendimientos ya digo que no es tan espectacular como bombardear un país pero oye si a lo mejor el rey no es tan inmediato tampoco este tipo de cosas pues bueno son también para ir haciendo son oportunidades pues estaría estaría bastante mejor pero no te preocupes que en el sitio donde lo hiciesen ya pasaría alguna cosa y puede ser antes de que muera más gente y tal y eso sí sería la cabeza de hoy sí molaría ¿verdad? sería un dato interesante que podría tener en cuenta a quien tenga un poco el timón en la mano en este momento a quien le haya tocado en el turno de hoy pues poder decidir un poco ¿tú crees que tiene alguien el timón ahora mismo? sí pero se lo van cambiando muy deprisa me da la sensación porque están pasándose la bola a una velocidad increíble y claro cada vez que yo lo que he visto es que ha habido un momento en el que por ejemplo Estados Unidos ha tenido la la opción de poder tomar decisiones bastante importantes al respecto porque tenía podía jugar la carta de la presión sobre Israel podía jugar la carta de utilizar o no la fuerza en el mar rojo y podía usar la carta de Naciones Unidas vamos a hacer algo conjunto tal y todo esto bajo el paraguas de ONU y vamos a darle una cierta respetabilidad que la pobre ONU está en horas bajas casi siempre con las últimas las últimas movidas que ha ido habiendo en las que parece que no cuenta para nada entonces pues ese tipo de ese tipo de cosas ha tenido durante un cierto tiempo ha tenido la capacidad de decidir y ha tomado sus decisiones desde mi punto de vista no es la que más me ha gustado a mí pero no soy yo quien está ahí tampoco igual me equivoco pero tal vez la que más les ha interesado a ellos seguro ahora mismo por ejemplo pues aquí los amigos de China también abriendo y cerrando grifos simplemente pues pueden hacer muchas cosas no digo que tengan las manos en el timón totalmente ni que sean los que tienen el poder de decidir pero sí que tienen una sí que tienen una cierta capacidad de maniobra y una influencia y una buena capacidad de visión también que a lo mejor su planificación no es exactamente igual que la nuestra probablemente probablemente sí vamos como no tiene que defender tantas fronteras a lo mejor no realmente hombre si tú tienes la mitad del mundo por lo que pasa es tener que defender todo e intervenir en todos sitios eso es muy caro y necesitas mucha historia pero cuando no tienes tanto te interesa una cosa más tranquila muchas veces sí desestabilizo por aquí hago mis mis triquiñolas por allá te cambio este país de sitio pero que siga fluyendo la especie una especie de maná pues lo dejamos aquí si os parece que ya creo que hemos sacado un montón de claves y las que no nos lo podéis dar vosotros los oyentes no toméis esto como palabra de nada sino como escuchamos lo que nos da a nosotros a entender y no estamos en posesión de la verdad sino que nos guiamos por lo que creemos que es la por los acontecimientos más probables que pueden estar pasando los que pueden los que pueden pasar cualquier cosa y os digo que no sea una troleada pues podéis utilizar el el chat hay el chat bueno el chat si queréis en telegram que ya sabéis que lo tenemos los comentarios en en ibox nada más ya veremos tenemos prometido el canal de Suez que iba esta semana o la siguiente y al final se nos ha ido un poco más al sur pero tiene muchísimo muchísimo que tenemos que ver con precisamente con el canal de Suez pues María Antonio hasta la próxima a ver qué es lo que hacemos ¿no? sí a ver si también nos dan alguna pista sobre qué quieren que hacer eso que hable que hable el pueblo que hable el pueblo la opinión pública venga va nosotros sí que le hacemos caso a la opinión pública la pena ha sido que al final casi no hemos contado cómo es el canal de Suez y es una cosa muy chula pero eso para otro episodio para otro episodio en el que nos estén tirando bombas sí puede ser sí no luego pasará otra cosa en otro sitio y iremos bueno pues también que iba a sonar pero bueno vamos a retomar un poco el gran juego que lo teníamos un poco olvidado y es una lástima en todas las cosas que tenemos apuntada venga pues hasta la próxima esto es el gran juego de casos Estados Unidos el Reino Unido entran en el conflicte de Oriente Próximo esta madrugada han bombardeado oposiciones de los rebeldes hutíes en Yemen Washington y Londres mueven ficha contra este grupo que hostiga a los ricos mercantes en el Mar Rojo en respuesta al ataque de Israel contra Gaza vamos con más datos desde Estados Unidos con Cristina Olea Estados Unidos dice que ha atacado lugares en Yemen controlados por los rebeldes hutíes almacenes de armas radares y lugares que ese grupo apoyado por Irán utilizaba para lanzar drones y misiles Estados Unidos ha utilizado un portaaviones de propulsión nuclear que tiene desplegado en la zona para atacar a los hutíes y todo esto supone una expansión una escalada de este conflicto en Oriente Medio que es justo lo que la administración Biden llevaba tres meses diciendo que quería evitar Biden ha explicado en un comunicado que esto es una represalia necesaria después de que los hutíes hayan atacado y estuicado a los buques mercantes que pasan por el Mar Rojo la Casa Blanca ha buscado aliados ha forjado una coalición internacional contra los hutíes este ataque lo han lanzado junto con el Reino Unido y también con el apoyo de Australia Bahrain, Canadá y Países Bajos los hutíes desafiaron un ultimátum de Estados Unidos este martes lanzaron su mayor oleada de misiles y drones en el Mar Rojo y aquí dicen que eso fue la gota que colmó el vaso Biden en el mismo comunicado dice también que no dudará en tomar más medidas para proteger a los estadounidenses en la región y al comercio que pasa por esa vía clave las advertencias no daremos marcha no daremos marcha atrás asegura justifican su escalada de ataques a los buques en el Mar Rojo como protesta contra la guerra de Israel en Gaza esto ha obligado a las navieras a modificar sus rutas o directamente suspender sus operaciones Netanyahu se mantiene firme continuaremos luchando contra los terroristas manteniendo nuestro derecho a defendernos y asegurar un futuro hasta la victoria absoluta mientras los hutíes de Yemen apoyados por el régimen de Irán continúan reclutando combatientes para su ejército popular reciben entrenamiento militar y armamento la población sufre las consecuencias según la FAO Yemen vive una de las peores crisis humanitarias del mundo más de la mitad de la población 17 millones de personas están en emergencia alimentaria se espera que la situación empeore si la guerra avanza y a esta hora hay novedades porque los hutíes responden al ataque de Washington en Londres Sandra Muñoz lo están haciendo lanzando misiles de crucero y misiles balísticos contra esos buques de guerra estadounidenses y británicos pero es solo el principio esto no ha hecho más que empezar lo ha asegurado así el viceministro de Exteriores UTI que dice que tanto Washington como Londres van a soportar las terribles consecuencias de esta flagrante agresión así la han calificado dicen que estos países pagarán un alto precio por los ataques amenazan con atacar sitios con atacar bases militares estadounidenses y británicas y que el siguiente paso será mayor una vez que ya se haya establecido esa guerra furiosa como la han calificado por cierto que Irán ha advertido sobre esta situación sobre estos bombardeos de esta noche dice que están alimentando la inseguridad y la inestabilidad de la región y por eso pide a la comunidad internacional que actúe para que se evite la propagación de este conflicto sonido auto suscríbete v